Sin embargo, uno a veces pierde los estribos cuando uno entra en contacto con el ganar, con el tener, con el arrebatar, con el lograr, quitar. ¿Cómo tú ves que conectas con tu niño jugando rugby? Pues, Diego tiene mucha razón. En el partido se da como esa ilusión de de repente destacar en algo que la traía desde chiquito. Pero yo creo, y bueno, no creo, estoy completamente convencido de que mi niño sale en los entrenos. Porque obviamente el entreno es la parte menos, con menos responsabilidad del desempeño de un jugador. Obviamente en el partido cambian las circunstancias, pero en el entreno uno puede estar molestando, puedes tirar un pelotazo a alguien o perseguirlo. A veces no entrenamos rugby, a veces jugamos un partido de fútbol con tal de divertirnos. Y crear esos lazos entre compañeros que son tan importantes. Porque eso es algo que ha pasado también, cuando entras a tener ese contacto con una parte tan inocente, tan linda como el niño, es que formas comunidad, logras hacer una familia extra. ¿Eso ha pasado con el equipo, con los integrantes de rugby? Sí, nosotros en San José María, que es el club al que yo pertenezco, somos una familia de 15 hermanos. ¡Qué bonito! Sabemos de que no hay una estrella en común, una estrella en particular que destaque más que todos. Tenemos muy claro el tema de que somos un equipo y si alguno de nosotros sufre por cualquier circunstancia, nosotros siempre estamos ahí y tal vez llevamos ese mismo dolor. Pero cuando es momento de jugar o de entrenar, como dice Diego, todos nos apoyamos unos a los otros y esa es una parte bien importante de nuestro deporte. Tratamos de expanderla. ¿Se pierde uno en la emoción, en la pasión, en la fuerza, furia, no sé cómo decirle, del momento en los partidos? Ah, sí. Sí, te transformas por completo. Puedes perder completamente el quicio o puedes estar bien concentrado al punto de que te compenetras tanto. Y una cosa que es muy importante y creo que estamos mencionando ahorita, en la cancha, el que es tu amigo en el entreno, ahí se convierte en tu mano derecha y es el que te va a salvar de que te puedan meter un golpe o te quiten el balón. Se desarrolla una complicidad más allá de lo que en la vida se da, digamos. Bueno, perdón que te interrumpa, que a veces es algo que vale la pena mencionar, es que en el equipo hay desde jovencitos de 16 años hasta jóvenes de 36, 37. Estoy de acuerdo contigo. Y la edad pasa a un segundo o tercer plano. Claro, claro. Como todos estamos con la intención de pasarnosla bien, de divertirnos. Ya no me vale la pena mencionarlo. Bueno, obviamente sí, porque por lo menos a mí, los que son más jóvenes, me friegan de grande y igual le pasa a Diego. A mí también me pasa lo mismo, no te preocupes. Pero bueno, nada, agradecerles que están hoy aquí con nosotros. Sé que están en un proceso de profesionalización cada vez mejor, que van cambiando incluso de categoría, por así decirlo, en grandes competiciones internacionales, donde Guatemala va escalando poco a poco. Así que felicidades, a ti como cabeza del equipo, muchas felicidades. Sigan adelante y ojalá tengamos siempre buenas noticias de parte de ustedes también. Gracias por acompañarnos. Y nosotros vamos a una notita rápidamente para seguir conociendo pasiones que nos hacen conectar con nuestro niño y nos hacen actuar incluso como niños. Y luego una sorpresa, porque quiero hacer un reto especial en una modalidad un poco diferente. Y eso lo verá después de esta cápsula. En la tienda manejamos todas las líneas de radiocontrol. Tenemos aviones, lanchas, carros, motos y helicópteros, más los drones de radiocontrol. La verdad es que un hobby siempre le ayuda a una persona a tener mejor salud mental. ¿Por qué? Porque el hobby lo desconecta uno del día a día. Se le olvidan sus problemas del trabajo, sus problemas de la familia, mientras se dedica al hobby. Y eso le permite tener luego tiempo para resolverlos mejor. Realmente hay estudios donde dicen que una persona con hobbies es una persona más feliz y más sana mental y físicamente que una persona que no los tiene. ¿Qué es la recomendación? Mi recomendación depende un poco del gusto de cada persona. Si la persona está buscando un aparato que vuele, por ejemplo, tenemos que pensar en un aparato como el Apprentice, que es un avión que ayuda muchísimo al operador, que permite que los errores no hagan que el avión se caiga tan fácilmente y con eso le facilita el proceso de aprendizaje. Si la persona está buscando más algo como un carro, existe una línea completa de vehículos de control remoto que son un entry level para que la persona pueda comenzar sin tener que hacer un gasto demasiado grande, encuentre qué es lo que le gusta y entonces con eso poder avanzar en ese tipo. También están los helicópteros, están ahora los drones. Todos ellos existen distintas categorías y siempre existen los aparatos para poder comenzar sin tener que llegar a gastar una fortuna en ellos. Hay de todo tipo de precios y de todo tipo de nivel de habilidad. En mi caso particular yo elegí el aeromodelismo porque representa un reto. No es un hobby estático, no es un hobby que solo contemple la construcción, del aparato en sí, que también lo tiene. No es un hobby que simplemente sea salir al campo y tirar o hacer algo como otro tipo de actividades. Es un hobby que lleva de todo. Puede construir, puede hacerlo para verlo, puede hacerlo para volarlo, puede hacerlo para disfrutarlo, puede hacerlo para compartir con sus hijos y su familia y puede hacerlo para disfrutarlo en el campo. Comencé en el hobby porque me regalaron un drone pequeño y me comenzó a gustar y comencé a tratar nuevos y mayores retos, digamos. Primero, es una buena distracción para desconectarse del día a día, de todas las preocupaciones que uno tiene, que si esto, que si lo otro, en ese momento uno se le olvida todo. Después es una oportunidad para compartir con familia y con amigos, que ha sido muy reconectado con amigos que tenía ya hace mucho tiempo y he hecho nuevos amigos y es un ambiente de mucha camaradería y muy agradable. Y bueno, lo que más me interesa a mí también es que he podido compartir mucho con mis hijos. Bueno, el reto es un partido de fútbol en burbuja, ya usted verá de qué se trata. Y la producción me dijo, vamos a elegir nosotros un panelista del programa de hoy al azar. A ver a quién me toca. Así que es contra vos con quien voy a jugar, fútbol burbuja. Pues a mí me dijeron que iba a tener un rival a mi nivel, pero bueno, juguemos, no importa. Pero después de estar viéndote y hablando de lo de rugby, me das miedo, Diego. Voy a tener consideración. Ay, qué lindo. Aunque mira, según lo que nos dijeron en lo que vamos a jugar, pues ahí sí se le puede pegar al sexo opuesto. Pues no le va a pasar nada. Algo tenemos protección. Pues no sabes si voy a ser yo la que te voy a vencer a vos. Porque ya ves chiquita, pero a lo mejor y soy más fuerte de lo que creías. A lo mejor. Vamos a ver el partido. Vamos a ver. Ok, vamos. Bueno, contrincantes, tenemos a Diego por acá. La dinámica consiste en que uno defiende y uno ataca por 30 segundos. Si la persona que está atacando echa gol, un punto a favor. Y si la persona que está defendiendo, defiende muy bien su portería, es un punto a favor de él. Así que empezamos, por favor. Vamos. Y si la persona que está atacando ycha gol, un punto a favor de él. Bueno, y atrás mío pueden ver a Tuti haciendo sus piruetas. Ella dice que este programa la regresó a su infancia. Y como está tan entretenida, pues voy a despedir yo el programa. Espero que se la hayan pasado muy bien. Así que, chao. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Guatevisión presentó